Hoy Cumplicidad esta noche Déjame entrar Sin preguntar Ser tu mitad Esta noche Es que no enamorarme De ti Es inevitable Quiero Pero no puedo Resistir Este sentimiento Solo pienso En dibujar Mis deseos Sobre tu cuerpo Es que no enamorarme De ti Es inevitable Hoy Debo Quedarme Lejos de tus labios Si Estás Tan cerca No controlo esto Que siento Al maletar Te quiero amar Un beso Basta esta noche Déjame entrar Nadie sabrá Hay que soñar Esta noche Es que no enamorarme Es que no enamorarme De ti Es inevitable Quiero Pero no puedo Resistir Este sentimiento Solo pienso En dibujar Mis deseos Sobre tu cuerpo Es que no enamorarme Es inevitable De ti Es inevitable Tu boca dice Ven Tus besos Dicen Ven Tus ojos Me derriten Tus manos Dicen Ven Tu cuerpo Dicen Ven Tus brazos Son peligro Baby Es inevitable Es que no enamorarme De ti Es inevitable No